Dibografías es un libro que yo he dibujado. Perdona Miguel, es un libro que yo he escrito. Mis dibujos tratan sobre el ser humano. Mis textos, mis historias tratan sobre los dibujos de Miguel. Dibografías son 51 historias cortas, el hombre sin cabeza, la mujer que tenía tres ventanas, que tratan diferentes temáticas y que esperamos que disfruten. Suscríbete al canal.